A las playas, a las montañas, a los ríos, a las quebradas, estas son opciones que toman los generaleños para vacacionar durante la Semana Santa. Pero con más gente en las zonas turísticas también aumenta el riesgo de accidentes, es por esto que la Cruz Roja de Pérez Celedón ya tiene caminando su operativo para estos días, personal, unidades, todo listo para atender cualquier tipo de emergencia. Estar pendientes ya con el personal y con las unidades para cubrir lo que siempre hacemos todos los años, la cuestión de Semana Santa, en el caso de nosotros como Pérez Celedón, manejar los puestos en Playa Dominical y aún así estar pendientes tanto en lo que es la playa como en las rutas, precisamente hacia el área dominical, hacia la costanera, hacia la zona sur y hacia la meseta central, hablando del Cerro de la Muerte que son las carreteras más recorridas en estos días. Todo el personal está distribuido para atender eventualidades que se presentan durante la época de vacaciones. Los accidentes acuáticos y en carreteras son estadísticas que aumentan durante una semana como esta. Pues no están concentrados pero si ya está coordinado completamente con ellos, se maneja por disponibilidad de personal, como sabemos la mayoría son voluntarios, pero es una nota curiosa que ellos están esperando estos días. Hay gente que a pesar de que saben que tienen sus días libres pero ya tienen su tiempo destinado para venir a colaborar con la Cruz Roja. Entonces ya está manejado todo en roles y toda la situación para que el personal debido esté en los puestos que se vamos a cubrir. Los especialistas recuerdan los cuidados que hay que tener para evitar accidentes si se viaja por ejemplo a la playa, zonas muy bonitas pero también de alto riesgo. Pues si vamos a las playas pues tener los cuidados en cuanto a alimentación, cuando nos vamos a meter el agua pues dar el tiempo, que pase el tiempo prudente en piscinas, pues tener los mismos cuidados en carretera, pues lo de siempre y las mismas recomendaciones con respecto al alcohol, con respecto a pasarnos en estos puntos. Pues sabemos de que todos tenemos familia, en la casa nos esperan y la idea de nosotros como Cruz Roja es atender lo menos posible, pero si llegara a pasar pues ya estamos preparados para esos días. Los ríos y las montañas también están siendo vigilados muy de cerca, zonas que también están dentro del gusto de las personas que aprovechan la Semana Santa para viajar. De hecho pues ya sabemos de que en Pérez de León pues ya hay bastantes lugares, centros turísticos en donde se dan estos lugares de diversión para la familia, pues uno siempre recomienda tener el cuidado en cuanto a la familia, tener el cuidadito para estar evitando el dolor y pues como le digo y si hay alguna situación pues hasta donde Dios nos permita aquí estamos. Tome las precauciones para que disfrute de sus vacaciones, es la recomendación de la Cruz Roja Costarricense.